Desde la iglesia de ese David, Santo Cuato que es su patrón, gracias a Dios y a los barrabas, que de Guadí vino aquí su alma, por eso todos los cristianos, no lo queremos y le adoramos, por eso todos los cristianos, no lo queremos y le adoramos. Corrían chiquillos, corrían su vera, cuando dijeron ya que es tan santo, como las flores en primavera, que bienvenido Torcuatuera, como las flores en primavera, que bienvenido Torcuatuera, como las flores en primavera, que bienvenido Torcuatuera. Por los milagros que hizo el Santo, Santa Lumparia de Dios no armarmo, y todo Guadí se quedó prendao, y el cristianismo se fue rondando, por eso el Santo no lo quería, y los romanos lo perseguían, por eso el Santo no lo quería, y los romanos lo perseguían. hasta el Torcuato llegan los soles, y hasta Galicia llega su canto, Santo, Santo puera en mero español, para que la paz no siga hablando, Santo tú eres en mero español, a que la paz no siga dando. Todos los años por primavera, va en la lua hacia la ermita, al santo orcuato que solo queda, el santo olivo que implantó todos los años, va en la lua al santo orcuato de rompería, todos los años, va en la lua al santo orcuato de rompería. Vamos chiquillos, vamos a correr, que el santo orcuato no está esperando, para ponerle de luna vela, que hace un año no está esperando, para ponerle de luna vela, que hace un año no está esperando, para ponerle de luna vela, que hace un año no está esperando, o no está esperando. Gracias por ver el video.